Pues sí, pues estas son algunas de las tintas del maestro Alberto León Abad. Vamos a ver qué tal se ven. Mira nomás qué detalle, miren aquí las patas de los caballos. Pisas por detrás. No hombre, es un maestro de la... De la este... Aquí está la silla del caballo. Las patas, miren las herraduras. ¿Cómo se logra aquí? Maestro de la anatomía. De todo, del dibujo en general, pero aquí vemos la anatomía en particular. El maestro León Abad. Por aquí tenía sus datos, déjenme ver si los... Tengo aquí a la mano. Le leemos aquí tantito. Y acá... Bueno, este es uno también, una de sus tintas. Los Guerreros Águilas. Ahí está Alberto León Abad. Ya nomás, ya nomás. Alberto León. Aquí están sus datos, ¿no? Dice que... Nace un sábado, 8 de abril de 1950, en San Juan de Penahuac. Milpalta. Milpalta, el maestro. Dice que entre el 63 y el 64, estuvo en la pre-vocacional del poli. Era una especie de secundaria. Y tuvo que interrumpirlos. Y entró como aprendiz del maestro Alfonso Segura. El último maestro de la historieta. Bueno, pues este... Luego les enseñamos este... Este libro... De este... De las raíces... Que hicieron nuestros amigos de Tlaxcala... De Comitlán. Bueno. Pero estamos viendo aquí las tintas del maestro. Aquí están las tintas. Vamos a ver si... Si alcanzan a ustedes a ver... Estos son los lápices, miren. Miren nomás qué limpieza de trabajo. De los lápices. Dice que no hay mucha luz, pero... Pero se alcanzan a ver, ¿no? Tomo... Me acerco un poquito para... Para verlos. No, pues aquí están sus tintas impresionantes. Miren las tintas. Cuanto movimiento... Perspectiva... No, pues es un maestro de la historieta. Maestro de muchísimos. Era el que... Un maestro de... Director de arte. Mucho tiempo de EGEA, según me platica. Y el maestro tuvo bien donarnos... Estos... Este... Es parte de su obra. Uno de unos... Sobre todo estos lápices... Que son impresionantes. Y aquí prácticamente... Hasta le daba miedo al entintador... Yo creo... De equivocarse... Porque son una preciosura de lápices. Aquí están unos traguineros. Muchos... Muchos... Trabajos de lápices que tuvo bien el maestro. Esto... A ver... Donarnos... Donarnos... Donarnos para él... Hacer algo... ...el Museo de la Caricatura y de la Historieta. Recuerden que tenemos cita, tenemos cita el próximo 12 de julio en el Museo de Arte Popular, en el MAP, a las 5 de la tarde, es un viernes, ahí va a haber un encuentro de dibujantes, nos van a acompañar los editores de Canadá que hicieron la versión en inglés de Un Paseo por la historieta mexicana, Alfonso Espinos que también hace historietas. Bueno, pues aquí estamos viendo los lápices y las tintas del maestro Alberto León. Qué detallazo, no, pues un lujo, un lujo, y además toda una experiencia poder ver los trazos al lápiz, cómo se trabaja, vean qué, qué precisión, qué exactitud, exactamente la distribución de los músculos, los pliegues. Pues este es un poco del arte, de los lápices y tintas del maestro Alberto León. Gerardo Espinosa ya se nos está viendo, muchas gracias. Sí, porque él también trabajó en el pantera, también fue este, de los grandes artistas que colaboraron en esa gran historieta. Son trazos a lápiz, el dominio del dibujo en general, estas son las muestras de las tintas, ya nada más, hasta si oye, no necesitan ponerle ahí la onomatopeya del latigazo, no lo mismo la genera, aquí estoy ya nada más, mire, nada más, mucho arte en la historieta mexicana, y además, sobre todo aquí con los maestros, maestros como Alberto León, y nada más, qué hermosura, qué trazos, pues sí, este es uno de los materiales que donó el maestro Alberto León, este debe ser como para una portada del sensacional de traileros, el mismo de Gea, y bueno, no solo las tintas, aquí tenemos este, pues también sus lápices, estos son lápices, vamos a ver aquí, un acercamiento a este, estos son lápices del maestro, no lápices, bueno, sí, lápices, pero de color, este es un acabado de color, y esta es su tinta, esta es la firma del maestro Alberto León, un saludo, un abrazo, maestro León, a lo mejor me pueda acompañar próximamente, ya que hay más lápices, pero estos ya son lápices de color, más, miren nada más cuánto de té, nada más qué maestría aquí en el, en el trazo, en el color, más cuánta delicadeza y dedicación, en esta obra del maestro Alberto León, ahí está su firma y este pues es una una tinta el caballero águila pero el aguilucho más chavo bueno pues un gusto saludarles y este por fortuna el maestro león este lo pueden localizar háganse su amigo está aquí este en facebook aquí está en facebook bueno pues un gusto saludarles como siempre aquí mostrándole el arte del maestro alberto león miren en este caso es yo creo como como se planteaba su boceto y aquí ya la realización en tinta y aquí este se da coloreada bueno bueno pues muy bien muchas gracias por por acompañarnos por este paseo un saludo gráfico con el arte del maestro antonio alberto león que alberto león abad muy bien un saludo y un abrazo al maestro seguramente va a ver este video por ahí y si no pues se lo enviamos para que vean que vean lo más muchos muchos de 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 los historietistas que todavía están en activo por ahí pues los tuvo como maestro además dio clases formó pues varios varios artistas de de este de este género el dibujo para historieta muy bien saludos y abrazos a todos